¿Se equivocó Casado al reclutar a Álvarez de Toledo para el grupo y especialmente para la portavocía? Bueno, yo creo que nosotros en este momento hemos ocupado siempre el centro. Nos hemos ocupado siempre del centro, sobre todo del centro escolar, del centro educativo y del centro de mayores. Esos son nuestros centros.